¿Te apasionan los juegos independientes? Si quieres estar al filo, estás en el lugar correcto. En este video te traemos 7 lanzamientos imprescindibles de la semana 18 del 2024. ¡Vamos! No era muy fan de la idea de construir ciudades en acantilados y montañas, pero mira tú, tanto Bulwark como Lysara han resultado ser todo un éxito. No, no me olvidé de él muchachos, solo no he tenido tiempo y es muy difícil cubrir todo lo que sale por semana al día de hoy. Y también que fue un lanzamiento sorpresa, pero joder. De este bonito constructor de ciudades desarrollado por solo 3 personas debía hablarte, así fuese un poquitico. Como he dejado entrever, Lysara deja ir las amplias llanuras para convertirse en un constructor de ciudades con mucha verticalidad, como ya ha citado Bulwark. Y es que de los principales puntos de venta de este constructor de ciudades es su patio de juego. Sí, es decir, un patio de juego con esta geografía debería introducir una serie de dificultades particulares. Y sí, al menos en Lysara los desarrolladores han sabido aprovechar las posibilidades de su patio de juego en pro de entregarnos algo diferente. Y todo sea dicho, estas ciudades en risco son muy bonitas de ver. Te he comentado que el argumento de venta más importante, o uno de ellos, es su patio de juego. Te sirve la experiencia de construir ciudades en una geografía accidentada con poco espacio, pero no solo eso. Hacer vida en la montaña significa aprender a convivir con avalanchas. No sé si habrá más eventos, sería genial, pero este es uno de sus principales puntos de estrés, las avalanchas. También llama la atención, esto es muy al estilo de la saga Año, que nuestro jardín lúdico estará fragmentado, pero en lugar de islas, son extensiones de terrenos separadas por los mismos riscos, y deberemos hacer puentes para explotar recursos y o ampliar nuestro asentamiento. Es un juego del cual he escuchado muy buenos comentarios, y nuevamente se ve increíble. Kingsgrade, perfilándose como un Zelda-like, nos invita en el papel de monarca a reconstruir un reino fracturado. Esto último es lo que lo diferencia de un Zelda-like convencional, porque sí, tienes exploración en un mundo interconectado, combate y rompecabezas. Pero, además, como si se tratase de un juego de granjitas, de esos en el que debes devolverle el brillo a un pueblo, acá tienes que reconstruir un pueblo, trayendo consigo construcción y recolección de recursos. Según entiendo, entre más fuerte sea tu poblado, más fuerte serás tú. No sé muy bien cómo está llevado esto, pero reconstruir el pueblo es clave, no es accesorio. En el material promocional también vemos una suerte de árbol tecnológico en el que podemos mejorar, actualizar nuestras armas con recursos. No les diré que me sorprende que Ends to My Eyeball haya pasado desapercibido. Todos sabemos cómo desaturado está el mercado, pero... Vean el trailer. ¿Sienten esa buena sensación de juego? De eso hablo. Ends to My Eyeball era uno de los lanzamientos de la semana antepasada que más esperaba. Por justamente esto que les comento. Y al momento de escribir esto, tiene un índice de aceptación en Steam por encima del 90%. ¿Qué es esto? Es un frenético juego de disparo de doble palanca de corte lateral con plataformeo y elementos roguelite que nos lanza un hormiguero de insectos mutantes y en constante cambio, importante. Hojazo, es un roguelite ligero, por tanto hay valor continuo. Ya no tienen excusas. Y por cierto, hay cooperativo para hasta un máximo de 4 jugadores, lo que cae como anillo al dedo. La semana pasada recibí un correo de Flooring or Agent Interacted, en realidad del editor Curve Games, invitándome a darle cobertura a un juego desarrollado por el creador de Kerbal Space Program. Y este juego es KidHut Model Club. Y a ver, no es que sea fan de Kerbal Space, pero reconozco su alcance e importancia en tanto que simulador sandbox o como dicen algunos, sandbox de ingeniería. Con este precedente, ya presumía que por lo menos iba a encontrarme con un complejo sistema de construcción en el que la mínima decisión de diseño influiría en el comportamiento de eso que estuviésemos creando. Y bueno chicos, le ha atinado, tampoco es que fuese muy difícil, porque KidHut Model Club es, a voz de los desarrolladores, un juego que combina física de última generación con infinitas opciones de personalización que te permitirán a ti y a tus amigos dar vida a las creaciones de radio control más descabelladas. Ya sea un avión, un barco, un coche o un ingenioso híbrido de los tres. Puedes construir cualquier cosa que puedas imaginar simplemente uniendo piezas en el editor de vehículos. Pero, cada decisión de diseño cuenta, incluso los ajustes más mínimos que hagas en tu vehículo influirán en su manejo, ya que la simulación tiene en cuenta su geometría real para la aerodinámica, la flotabilidad, la fricción de las ruedas y todo lo demás. Estas maquetas podremos sí, ponerlas a prueba en lo que parece un mundo abierto, además, y pareciera que llevado muy al estilo de Trailmaker, en el multijugador podremos competir y o compartir de muchas maneras, ya sea de manera pacifista o no, carreras, exploración en conjunto o batallas de maquetas. También tener en cuenta que se creó desde cero para admitir mods. Sus desarrolladores precisan que podremos añadir contenido personalizado, incluidas piezas nuevas, mapas e incluso funciones completamente nuevas, y luego compartirlo con la comunidad a través de Steam Workshop. Las posibilidades son infinitas. Y he aquí la última obra del estudio independiente Moon Studios, los mismísimos artífices de la saga Ori y motivo por el cual nos acompaña el día de hoy del ARPG isométrico de No Rest for the WCAG, que arribó el 18 de abril a PC vía Steam en calidad de acceso anticipado. Un pequeño paréntesis. Entiendo por qué algunos no consideran indie el título que acá nos ocupa, pues el editor es Private Division, un sello abocado a la escena independiente cuya empresa matriz es Take 2. Y coño, no se puede hablar de Take 2 sin que no salga colación GTA, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos grandes marcas asociadas a Private Division, pero, a fin de cuentas, es un sello enfocado a la escena independiente, y supongo con una disponibilidad de recursos propia de un editor enfocado a este tipo de producciones. Private Division hace lo mismo que The World War Digital, Raw Fury, Annapurna, etc. Inyección de capital, publicación, edición, bla, bla, bla. Solo que eso, tiene una empresa matriz, pero, cuidado, eh. Annapurna también tiene su empresa matriz y The World War Digital cotiza en bolsa. Por otro lado, también entiendo a quienes consideran que si a los desarrolladores se les ha dado total libertad creativa, es a sus ojos un indie. En fin, muchos criterios, para mí es un tema muy complejo, que da para muchísimo, es terreno fangoso. De una u otra manera, y como he repetido hasta el cansancio, y justamente para evitarme todas estas mierdas, acá doy espacio a los AA, triple I, indie de sótano, indias secas, indie de calle, indie, no lo sé. Pero, basta de chácharas, gracias al editor, un millón de gracias, he podido echarle el guante a este ARPG, que probablemente has visto que suele sintetizarse como un rule de acción a medio camino de diablo y un Souls, o también un Souls isométrico a secas. Más allá del tema rendimiento, que ha sido uno de los apartados más criticados, es, diría yo, una de las mejores expresiones de los Souls-like isométricos, una obra de arte. Sé que a el de Souls le cayeron sus piedras, pero personalmente es un juego que me encantó, y quería más de esto, es decir, un ARPG isométrico con un sistema de combate inspirado en el trabajo de Miyazaki, indiferente que fuese un boss rush o no. El caso es que No Rest for the Wicked me ha dado eso y mucho más. Moon Studios pasa de un enorme Metroidvania a un ARPG igual o más enorme. Estás obteniendo un rule de acción apertrechado, con un sistema de combate direccional, táctico y supeditado al transversal sistema de estamina. Un precioso patio de juego hecho a mano, con mucha verticalidad y los suficientes alicientes para querer explorarlo. Quizás, si eres de los que no te gusta enrollarte con clases, encontrarás de tu agrado que el sistema de clases sea suave. También encontramos algunos elementos de juegos de supervivencia. Y coño, la dirección de arte es, y remitiéndome las palabras de sus desarrolladores, atemporal. Es abandonarte en un pictórico patio de juego que respira. Sus efectos de partícula, las brisas que nunca mainan y constantemente acarician las hojas, es un jodido espectáculo visual, en verdad que sí. Habemos DLC para War Tales. Joder, como si ya no fuese lo suficientemente vasto, pero Sheerot Games está decidido a hacer de este juego una experiencia maratónica. Y eso es un descarado eufemismo. Sin embargo, el DLC que acá nos ocupa es especial y más chiquitico. Porque a diferencia de la primera expansión que nos entregaron los galos, Pirate of Valerion, no estamos obteniendo una nueva región. En cambio, y como su nombre nos sugiere, el DLC The Tavern Opens abre las puertas a que compremos, gestionemos y desarrollemos nuestra propia taberna en este mundo ludoficcional de baja fantasía. Sí, este DLC está totalmente enfocado en la gestión de taberna, pero es bastante completo. Hablamos de decorar, elaborar menús y contratar empleados y gestionarlos en función de sus especialidades y nivel. Tienes que encargarte que el ambiente sea agradable, por lo que tener un buen menú, mobiliario, nivel de seguridad y un buen bardo son parte de tu tarea. También llama la atención que dependiendo de la facción del cliente, habrá unas preferencias concretas. Con respecto a esto, los desarrolladores advierten que deberemos redecorar el establecimiento, cambiar precios y ofertas para satisfacer las necesidades de nuestra clientela objetivo, ya que esto impacta en las ganancias, prestigio y puede dar pie a eventos especiales. Presumo que dependiendo de la región en la que abramos nuestra taberna, los gustos, preferencias cambiarán, o habrá temporadas en las que habrá cierto tipo de clientes, no lo sé. Como ven, y en lo que se propone, es un DLC completo, al menos teóricamente. Unos videos atrás te hablé de AutoForge, título que mezcla la automatización basada en cintas transportadoras de factorio, y el personaje jugable, elementos roll y el corto lateral de Terraria. Si encontraste interesante este batido, te comento que recientemente llegó Minicology. Aunque su sistema de automatización es diferente, pues no tenemos las clásicas cintas transportadoras. En su lugar, es una suerte de sistema de tuberías. En líneas generales, Minicology es un juego de supervivencia sandbox de corto lateral, en el que nuestro patio de juego es literalmente un planeta entero. Haremos vida en pequeños planetas, tan pequeños que podemos ver toda su extensión en una sola pantalla. Y sí, sé lo que están pensando o esperando, y efectivamente podremos movernos entre planetas con diferentes biomas. Ahora que lo pienso, pero no me hagan mucho caso, es como un pequeño No Man Sky de desplazamiento lateral. Bien, los principales imperativos jugables de Minicology son Sobrevive, crea, combate, automatiza y explora. Imperativos propios de un juego de este tipo, pero, si quieres saber a detalle lo que te espera acá, pues, y a voz de los desarrolladores, podrás viajar a las estrellas y recorrer un universo de planetas divinos generado de forma procedimental, construir bases, defenderlas de invasiones, de reformar mundos y organizar fábricas que cultiven y extraigan automáticamente. Como nota final, Minicology te anima a encontrar soluciones creativas para todo, desde cultivar plantas hasta combatir enemigos. Otro roguelite de acción que ribó recientemente es Shadow of the Depths, tercera obra del estudio Shino Shili Room. Shadow of the Depths es un roguelite de acción hack and slash, de vista cenital, bastante guapo, hay que decirlo, su trailer deja ver un gameplay frenético, satisfactorio y fluido, a la vez de un patio de juego atractivo. De hecho, las imágenes son artesanales, fueron dibujadas a mano. Ahora, teniendo un aspecto que sé que a algunos les preocupa en demasía, no, no es un roguelite puro y duro, en el texto promocional se etiqueta como roguelite o roguelite ligero. Así que, y como frecuentemente les digo, presumo que debe haber valor continuo o metaprogresión. Algunas de sus características claves son, 5 personajes jugables, cada uno con habilidades y características únicas. Sistema de combos que nos obliga a cronometrar cuidadosamente las pulsaciones de botones, añadiendo así profundidad a los combates y fomentando el dominio de los 5 personajes jugables. En estas últimas semanas he hablado de simuladores de fábrica basada en cintas transportadoras, sistema de tuberías y minions programables. Han sido muy buenas semanas para los que disfrutan de diseñar y construir fábricas. Y es que seguimos en racha. La semana pasada no solo aterrizó Minicology a Steam, también entró en escena Oxpark, un simulador de fábricas muy acogedor y con un sistema de logística basado en minions. Pero, a diferencia de Autonauts o el reciente Omega Crafter, no son programables. Es, digo yo, y a priori más fácil. La logística está basada en rutas-caminos. Es decir, bastará con que articulemos, a través de estos caminos, las distintas mesas de trabajo y o máquinas involucradas en un determinado proceso y le asignemos minions a ese circuito. Es tan fácil, entre comillas, como eso. Me he afincado en este adjetivo porque, a criterio de los desarrolladores, Oxpark es una puerta de entrada a los juegos de automatización. Esto se veía venir porque es un juego con una atmósfera muy acogedora y presagiaba que su propuesta jugable, manteniendo armonía con el resto de las partes, sería amigable o de más fácil acceso. Esto no quiere decir que si eres un veterano en este subgénero, no haya nada para ti acá. Nos aseguran que los elementos que le han añadido también hará de las delicias a quienes acumulen miles de horas en el género. Ahora bien, no puedo despedir a este simpático simulador de fábrica sin antes no explicar el por qué se ha encasillado como la mezcla de Factorio y Pikmin. Como en Pikmin u Overlord, podremos y tendremos que rodearnos de estos minions para explorar el patio de juego de corte procedural, ya que nos ayudarán a extraer recursos o luchar con criaturas hostiles. Creo que no es tanto que sea un rompecabezas, sino más bien porque tenemos nuestra servil hueste que nos ayudará en todo. Menor Lords Nuestro muchacho del año, una de las grandes promesas del 2024, el juego que fue más deseado en Steam. Eso en sí mismo es todo un hito, uno del que vale la pena ufanarse, pero eso no es lo más sorprendente del asunto, no, lo más asombroso es que es un proyecto realizado por una banda de una sola persona, al menos durante los primeros compases de su desarrollo, persona que se ha dado a conocer en el medio por el seudónimo de Slavic Magic. Por lo tanto, estamos hablando de que un desarrollador en solitario es el responsable de uno de los juegos de simulación estrategia o videojuego a secas más esperado en una de las plataformas más grandes de la industria. Joder, no es en absoluto un logro trivial. Ahora, todo sea dicho, Hot Horse, este editor que salió de la nada, te amo, Tim Bender, y empezó a invertir durísimo en prometedores juegos de estrategia, simulación y rol indies, fichó a este desarrollador, por lo que hay un editor importante detrás. Menor Lords ha sido definido de muchísimas maneras, pero una constante en esta colección de descripciones es Total War, Precisión Histórica, Vanish, y Constructor de Ciudad de Supervivencia y o Simulador de Colonias. Pero, después de haber disfrutado de sus mieles, un millón de gracias, Hot Horse, te puedo decir que obtendrás precisamente acá. ¿Y sabes qué? Tan fácil como decirte que si te gustó año 1404, este en específico porque me encanta, esto es para ti. No necesitas saber más. Ahora, ¿quieres la respuesta larga? Bueno, Menor Lords es sí. Técnicamente sobresaliente y meticulosamente detallado. Es segurísimo que como primer gancho funciona de 10, pero su propuesta jugable no se queda atrás. Entra en esta categoría de los llamados Constructor de Ciudad de Supervivencia, que no es otra cosa que la superposición de las etiquetas Simulador de Colonias y Constructor de Ciudades. Y ojito, no tiene la granularidad de un Simulador de Colonias puro y duro, como Ringworld, pero sigue habiendo elementos de supervivencia, como bregar con escasez de recursos, defenderte de elementos hostiles, o estar preparado para las inclemencias del invierno, es decir, abrirte camino en un entorno hostil. Por lo tanto, es esta experiencia que combina la planificación urbana con la necesidad de enfrentar amenazas para asegurar la supervivencia y el éxito del asentamiento. A esto le falta un gran pedazo. Slavic Magic armoniza todo esto con el combate de un Total War, a saber, combate táctico en tiempo real basado en compañías en el que las consideraciones tácticas van más allá del tipo de unidad e información. Terreno, fatiga, moral y clima serán variables que entran en juego. Con esto en mente, pasemos a la gran pregunta. ¿Por qué es un título a recomendar si disfrutaste la saga año? Los juegos de esta galardonada saga están diseñados para que la creación de cadenas de producción sea el corazón del juego, por varios motivos. Tanto sí para satisfacer necesidades básicas y no tan básicas de la población, pero también para que se dé movilidad social y progresión de partida que acaban de la mano. Ya que una vez hemos cubierto todas las necesidades de, por ejemplo, la clase campesina, ahí, justo ahí, están las condiciones dadas para que Pedrito el Campesino se convierta en Pedrito el Ciudadano. ¿Qué sucede? Que Pedrito el Ciudadano ahora tiene nuevas necesidades a satisfacer. A medida que nos acerquemos a las clases más pudientes, más difícil será satisfacer todas sus necesidades, orillando al jugador a planificar intrincadas cadenas de producción a la vez de expandirnos para dar con recursos muy específicos, pero claves para cubrir ciertas demandas. Lo importante acá es que esta movilidad social trae consigo el desbloqueo de nuevos edificios que nos ayudarán a satisfacer nuevas necesidades que trae consigo el nuevo estrato social. Por lo tanto, la progresión de la partida está enlazada totalmente al sistema de necesidades y lo eficaz es que seamos creando cadenas de producción cada vez más complejas. Esencialmente, Menor Lords con algunos giros interesantes ofrece algo bastante similar, crear cadenas de producción, optimizar logística, satisfacer necesidades de diversos estratos sociales y la progresión de las partidas se enlaza al sistema de necesidades. O sea, si te gustó Año 1404, esto en específico porque me encanta, tienes que jugarlo. Otros juegos que podrían salir a colación es Stronghold. De hecho, tal y como comenté hace tiempo, encuentro difícil no concebir a Menor Lords como una suerte de sucesor espiritual. El sistema de creación de unidades recuerda poderosamente a Stronghold. Al igual que las obras de Firefleet, la creación de unidades pasa por el proceso de manufacturación. ¿Qué quieres producir un caballero? Pues dile al herrero que te construye una placa, escudo y espada. Solo así podrás tener tu caballero. Una maravilla. Tampoco me olvido de The Settlers, pues el patio de juego está fragmentado por regiones. Chicos, responsablemente se los recomiendo. Es un juego precioso, desafiante y con una dirección de arte increíble. Muy cohesivo. Y sin olvidarme de destacar lo orgánico que es. Es sin cuadrículas. Es orgánico. Da mucha libertad. Sólido constructor de ciudades, supervivencia por RTT. Una maravilla. La franquicia de las tortugas ninjas se ha incrustado como garrapata en el subgénero Beat the Mad, al punto de llegar a ser uno de los actores más importantes en este nicho. Pero, no es secreto que de unos años para acá, unos cuantos no habíamos recibido títulos notables o excepcionales. Ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso. Tampoco han faltado a las típicas tragaperlas de móviles. Lamentable. No es hasta 2022 después de un largo periodo de sequía que la franquicia levanta cabeza en este medio con y gracias a Shredder Revenge. Un beat the Mad que da vuelta a la tortilla, revitaliza la imagen de esta franquicia en el medio, afianza su importancia en el género, se corona como uno de los mejores juegos de ese año y, no conforme con ello, se lleva consigo los títulos de mejor y, a voz de los desarrolladores, más largo beat the Mad de las tortugas ninjas. Yannick Bexill, diseñadora narrativa de Tribute Games y Jessica Richard, gestora de comunicaciones en Dotemu, lo explicaron en una entrevista concedida al portal MediStation cuáles eran las claves para que un juego perteneciente al subgénero beat the Mad que sabemos que antes de Street Rage 4 estaba moribundo, triunfe en la actualidad. Para Yannick, es muy sencillo y consta de dos claves. La primera es volver con algo fresco en animaciones y gráficos y, válgame, Shredder Revenge exhibe un pixel art que resuma mimo, muy colorido, fluido, con sprites bellísimos, escenarios detallados y sin olvidarme del apartado sonoro. La segunda clave para la diseñadora es la acción multijugador. A su criterio, los beat the Mad con amigos, hacer un gran cooperativo u online permiten rejuvenecer un género como este. ¿Y por qué te digo todo esto? Son datos interesantes, creo, pero, además, viene a colación porque, coño, con este precedente de éxito, no se puede perdonar que Wrath of the Mutants, el más reciente, entre comillas, juego de las tortugas ninjas, siga cometiendo los mismos errores que ha quejado durante tanto tiempo los juegos de esta franquicia. Pequeño paréntesis, entre comillas, porque originalmente es un juego de salón de recreativas que salió en 2017, solo que ahora ha aterrizado en PC y consolas. Y, con razón, ustedes me dirán, shit, pero salió antes de Shredder Revenge. Es cierto, pero fíjense en este conjunto de cosas. Parte del texto promocional reza lo siguiente, vuelve a vivir el clásico de 2017 en consolas y PC con 3 niveles adicionales y 6 nuevas batallas contra jefes. Es decir, han añadido más contenido, pero, ¿saben cuánto dura este juego? Aproximadamente una hora. Y, además, no tiene cooperativo online. Todo esto por 25 dólares. No digo que rehagan el juego desde cero. Lo que digo es que, a este punto de madurez del proyecto, si pudieron añadir más contenido o integrar multijugador online o poner un precio acorde a lo que están entregando. Son cosas que, creo, pudieron haber hecho y, por lo tanto, es lícito no perdonarles que teniendo a Shredder Revenge ahí, poniéndoles en bandeja de plata lo que funciona actualmente en este subgénero, estén entregándole esto a los jugadores. The Planet Crafter como último rezagado. Un pepinazo del 2022. Un juego de supervivencia espacial en primera persona, mundo abierto, en el que la terraformación es eje. Super importante acotar que nos está acompañando porque, tras dos años de acceso anticipado, el pasado 10 de abril alcanzó la 1.0. En este juego de supervivencia espacial, tendremos que transformar el ecosistema de un planeta hostil para hacerlo habitable para futuros colonos. Sobrevive, recolecta, construye tu base y, luego, crea oxígeno, presión y calor para crear una nueva biófera. Seguimos con Plataforma, seguimos con Ingration, obra debutante de la desarrolladora turca Spale Studios y nuestra única mención honorífica de la semana. En esta ocasión nos encontramos específicamente ante un Plataforma de Precisión que hace de los portales un elemento fundamental en el diseño de sus niveles. Como recogemos en su página de Steam, Ingration es un plataforma fluido con portales y niveles rápidos e implacables. Todo está diseñado teniendo en cuenta los portales, con innumerables mecánicas de juego únicas que se complementan entre sí. En su material promocional alcanzamos a ver cambios de gravedad, enemigos con conos de visión, elementos de nivel que añaden mucho dinamismo y, a priori, los niveles para ser un Plataforma de Precisión parecen bastante extensos, pero no lo sé. No soy fan de las Plataformas de Precisión, pero al que le gusta esto creo que vale la pena tenerlo en el radar. Finalmente, superando todo lo atrasado, no puedo creerlo, empezamos con el cuerpo principal. La primera estocada esta semana la da la segunda expansión de la edición definitiva de Stronghold que conoceremos por el nombre de Campaña del Valle del Lobo. Como en el primer DLC, Valle del Cerdo, Valle del Lobo amplía la campaña básica de Stronghold con nuevas misiones, siete en total, en las que, para sorpresa de nadie, enfrentaremos al lobo. De lujo. Cuando terminé por primera vez Stronghold, quedé un poco decepcionado por las pocas misiones en las que nos enfrentábamos al temible lobo. Me parece un personaje memorable, ojalá sea un pack de misiones que esté a la altura de este emblemático personaje. Una verdadera delicia que estemos obteniendo contenido de, para mí, el mejor juego de Firefleet y a un precio bastante acorde a lo que ofrece. Cuando me entero de un plataforma cinemáticas futurista como OnePixel Art o llanamente un juego de corte lateral Cyberpunk, me viene a la cabeza Team Sorted, The Last Knight y Replace. Eso mismo me ha sucedido cuando, gracias a un correo del editor, un millón de gracias por la oportunidad, me entero de Let Bions Be Bygons. ¿Pueden creer que hasta hace un par de semanas no estaba enterado de esto? No sé cómo. Vean el pedazo de trailer, aparece en su pixel art la atmósfera y toda la mierda que lo envuelve. Es espectacular, gente. Pero Let Bions Be Bygons no es, lamentablemente o no, un plataforma cinemáticas. Sus desarrolladores lo definen como un point-click narrativo. Esto significa que estamos obteniendo una aventura con esquema de controles point-click, elementos de aventura gráfica y en el que el componente narrativo tiene primacía. Es, en palabras de sus desarrolladores, un juego centrado en el trabajo detectivesco, la historia, la narrativa y donde no hay decisiones equivocadas, solo consecuencias. A todo esto debemos sumarle elementos roll. ¿Pero qué maravilla es esta? Esta configuración nos puede recordar a la cuna en tanto que es un mix entre ficción interactiva, aventura gráfica de corto lateral e integrar un sistema de investigación no basado en el clásico diseño de llave y candado, pero también a Game Dead porque es un juego detectivesco con elementos roll y, nuevamente, narrativa ramificada o ficción interactiva donde las decisiones del jugador conducen a diferentes resultados y caminos a lo largo del juego. De los lanzamientos más prometedores de esta semana. Echoes of the Plum Grove tiene toda la pinta de ser otro adorable simulador de granjas en el que abandonarse. Me encantan sus sprites. Y sí, Plum Grove hace muchas de las cosas que hacen sus iguales, a saber, una propuesta jugable que gravita sobre los imperativos jugables de cultiva, socializa, haz amigos, cocina, fabrica, recolecta, explora, etc. Es la santísima triada de la relajación que consiste en simulador agrícola, simulador de vida y roll. Aunque no sé si realmente acá hay elementos roll. Y es mi momento de insertar, pero... Plum Grove tiene más en común con Kingsid que con Started Valley. Hagamos un pequeño viaje al 2018 para entender esto que les digo. Durante aquel año, sin hacer mucho ruido, Kingsid arribó en calidad de acceso anticipado a Steam. Como sucede con el presente título, tenía toda la pinta de ser otro Started Valley. Pero qué equivocados estábamos. La obra prima de PixelCon Studios, conformado por veteranos de la serie Fables, se afincaba más en el rol y la simulación de vida. Pero no solo eso, es más oscuro, tiene más puntos de estrés, hay tomas de decisiones y su mundo, tal y como la vida real, está regido por un ciclo de vida. Nuestro personaje es jugable y todos los NPC envejecen y finalmente mueren. Si tú quieres que la partida tenga continuidad aquí, debe formar una familia, pues los hijos que engendre serán los próximos avatares a enrolar. Dato de interés, en Nexus Mod hay una traducción al español. Ahora, ¿qué toma Plum Grove de Kinsey? Los desarrolladores precisan que el desarrollo de relaciones es lo principal en Echoes of the Plum Grove, es decir, no es tanto un simulador agrícola como simulador de vida. Y acá viene lo relevante, a medida que crece tu árbol familiar y perece tu personaje original, personificarás a otros miembros de la familia. ¿Lo ves? Lo segundo que evoca Kinsey es que no es una experiencia tan relajante, esto debido a que hay un sistema de estaciones y como de costumbre el invierno trae peligro. Se nos advierte que deberemos trabajar la tierra, pescar, cocinar, fabricar, recolectar y más para superar la estación más fría. Si no te preparas bien, tu linaje podría terminar antes de que alguien descubra los secretos de la isla. Otro aspecto es que si ves un gameplay, te darás cuenta que en su interfaz de usuario hay dos barras de necesidades básicas a satisfacer, comida y lo que parece ser sueño. Por lo tanto, si te gustó la propuesta jugable de Kinsey o buscas un simulador agrícola con más puntos de estrés, échale un ojoazo. Está siendo muy bien recibido por usuarios. ¿Te has cansado de Satisfactory y buscas algo similar? ¿Quieres un simulador de fábricas en primera persona? En caso de que respondas sí a cualquiera de estas preguntas, te interesará saber que esta semana está llegando o llegó Foundryt. Un simulador de fábricas en primera persona que nos lanza un mundo voxelado infinito generado proceduralmente que hará del lienzo para que construyas fábricas con una libertad creativa total? Foundryt es un constructor de fábricas basado en cintas transportadoras y que, gracias a las posibilidades de su mundo basado en voxeles, podrás instalar máquinas muy por debajo de la superficie del planeta, en las alturas o en algún punto intermedio, es decir, hay verticalidad. No es un constructor de bases, con esto quiero decir que no hay elementos hostiles. En su lugar, y remitiéndome las palabras de sus creadores, el punto de estrés principal son los cuellos de botella. Tendrás que lograr un sistema equilibrado de bienes iniciales y productos terminados para que la productividad alcance su máximo potencial y así tú avances por un extenso árbol de investigación que nos permitirá desbloquear tecnologías más avanzadas, complejas y rápidas para optimizar tu fábrica y maximizar la producción. Los principales imperativos jugables son los esperados, construye, explora, investiga, personaliza y trabaja duro, solo o con amigos. Construye tu propia Umbrella Corpse Este es el encabezado de las primeras impresiones que hizo la revista PESA GAMER Undead Inc. Lo más reciente del editor Team17 y proyecto con el que debuta la desarrolladora Rideside Games. ¿Cómo es esto de construir tu propia Umbrella? Básicamente porque dirigirás las operaciones de una compañía farmacéutica dispuesta a todo. En ya sabes el tropo de la multinacional que le importa un bledo cargarse al mundo entero con tal de llevarse unos dineros a sus corruptas arcas o tener primacía en su sector. Me gusta porque como bien señaló PESA GAMER usualmente el jugador es el chico bueno. Echemos un vistazo a su configuración. Undead Inc. es un juego de simulación gestión de corte lateral al purísimo estilo de Fall Shelter en el que te encargarás de gestionar personal y recursos construir, investigar y añadiendole un toque diferenciador con un giro inesperado. Extracción. ¿Qué diablos pinta la extracción acá? El juego está diseñado para tarde o temprano ocurre una catástrofe en las entrañas de tu laboratorio. Los desarrolladores son francos respecto a perder el control no es una posibilidad es algo que va a suceder. Cuando llegue el momento asegúrate de tenerlo todo preparado. Reúne a tu personal de confianza el dinero y la investigación que puedas y dirígete al punto de extracción antes de que sea demasiado tarde. Y aconsejan todo lo que te hayas llevado te será muy útil en tu siguiente franquicia. Y esto me lleva a hablarte de su estructura de progresión. Tengo entendido que será como la de un roclet ligero. Y bueno esto que he comentado anteriormente apoya esto. Les recomiendo las primeras impresiones de PC Gamer hay pequeños detallitos muy interesantes como que por ejemplo el jugador puede investigar tecnologías peligrosas pero que reportarán muchísimo más dinero. Es esta atención de riesgo-beneficio que me encanta. Desde 2018 la serie Farm Manager respaldada por los editores polacos Playway y Simfar S.A. ha intentado abrirse camino en el nicho de los simuladores de granja de corte más realistas. Un nicho en el que Farming Simulator es amo y señor. Eso es indiscutible. Los chicos de Cleaver Sand Games no la tienen fácil. Y es que si bien sus juegos no diría que han pasado totalmente desapercibidos la receptividad y volumen de reseñas de Farm Manager 2018 y 2021 están lejos de alcanzar la excelencia y los números de la serie de simulación de granjas por antonomancia. Pero estos muchachos no se dan por vencido y vuelven a cargar con Farm Manager World promocionándose como un simulador de granjas en el que tendrás la oportunidad de cultivar plantas procedentes de numerosos lugares alrededor del mundo. De ahí su nombre y es que sí, uno de sus principales argumentos de venta es construye tu granja en Europa, Centroamérica y pronto también en Asia y ese pronto es debido a que está llegando en fase de acceso anticipado. Les recomiendo que visiten su página de Steam algunas de sus características claves son bastante interesantes. Ojalá, ojalá los desarrolladores se empleen a fondo porque si algo les ha costado críticas negativas en sus dos anteriores títulos son los bugs. Sin embargo, si has seguido la trayectoria de este estudio sabrás que Farm Manager World es el primer título de esta serie que se lanza en fase de acceso anticipado y puede que esta decisión esté relacionada a tener gracias a la retroalimentación con su comunidad una 1.0 pulida. Concluimos la semana inmersos en la Rusia eclesiástica y alternativa de principios del siglo XIX de Invika, una creación del estudio ruso Admitter, cuya publicación recae en editorial desarrolladora Eleven Bit Studios. Un título que se encuentra bajo este sello es casi que por mandato sinónimo de una obra de alto concepto y eso es precisamente lo que encontramos aquí, una obra de autor. Para evitar sorpresas compartiré rápidamente todo lo que debes saber de este juego. Invika nos traslada a una Rusia alternativa de principios del siglo XIX en la que las visiones religiosas colisionan con la dura realidad. Encarnamos a una joven monja que en medio de la monotonía de la vida monástica se embarca en una búsqueda de autodescubrimiento acompañada por un compañero inesperado, el mismísimo Diablo. Esta es su descripción oficial. Si has visto material promocional es probable que hayas concluido que es un juego de terror psicológico o psicodélico en tercera persona o también una aventura con temática de terror. Dimitri Bexlog, director del estudio en una declaración a la revista 80 Levels advierte que indica que es un juego de terror pero no ha sido concebida con la intencionalidad de asustar al jugador sino contar la historia en un lenguaje inusual para el género. Después de haberlo completado debo decir que más que asustar busca y consigue minar de incertidumbre al jugador y también seguro que incomodará a más de uno pero no por medio de imágenes impactantes que las hay sino a través del tono de la narrativa. En el terreno jugable me ha recordado en parte a obras como Little Nightmares ya que la historia de Indica está impulsada por plataformas de rompecabezas, secciones de persecución y exploración. Te verás empujando cajas, escalando cosas, muy Little Nightmares. Acá hay un temazo con la exploración o no con la exploración en sí misma sino con uno de sus alicientes los coleccionables. Estos coleccionables o interacciones con el entorno nos reportan monedas para subir de nivel nuestra barra de fe. Prendiste una vela puntos de fe encontraste un libro puntos de fe. ¿Qué conseguimos con progresar en esa barra de fe? Pequeños multiplicadores para ganar más puntos de fe. Y dicho esto puede parecer accesorio o inútil. No quiero darte mucha información pero esa barra de fe encuentra su gran razón de ser en la narrativa no en la jugabilidad. Ese es el quick del asunto. Perdónenlo Parco pero creo que ustedes deben descubrir realmente qué mensaje nos quiere transmitir esa barra de fe y además en el tramo final se darán cuenta que no está accesoria. Con todo esto aún no te he comentado una mecánica nuclear entre comillas porque está bastante desaprovechada. La mecánica de oración. En ocasiones nuestro personaje tendrá visiones espirituales llevándole a una suerte de realidad paralela y a su vez reconfigurando el escenario. Estas visiones o episodios de epifanías pueden cesar si rezamos haciendo también que el escenario vuelva a su estado original. Lo importante acá es que el jugador debe alternar entre estas dos dimensiones para superar secciones de plataformas de rompecabezas y es muy genial pero está desaprovechado. También vale la pena mencionar que encontrarás minijuegos entrelazados a los recuerdos de nuestro personaje. Narrativamente es un juego espectacular con un tono agudo incisivo y crítico es el diablo haciendo morada en la cabeza de nuestro personaje arrojándole y arrojándonos toda clase de comentarios grotescos oscuramente graciosos y sin ningún tipo de contención ética pero rebosantes de ingenio y con un deje a la reflexión. Por lo tanto y en resumidas cuentas aunque contiene elementos de terror psicológico personalmente no lo considero como tal y te aconsejo que no busques terror acá o lo compres con esa idea. Yo que soy una persona bastante asustadiza no percibí esa intencionalidad de asustar. Lo veo como una aventura con temáticas de terror suspenso psicológico haciendo vida en el género aventura. Tampoco diría que es un simulador de caminar pero no profundizaré en eso. Si te gusta el suspenso y quieres una narrativa transgresora acompañada de un muy buen nivel de producción dale una oportunidad. Indica es una obra de autor un juego de alto concepto en la línea de lo que tutela y crea 11-bit estudios acá en la A24 polaco. Grotesca mordaz y presta a arrancarnos sonrisas a punta de un humor tan negro como la ropa que viste nuestra joven monja. Y bueno chicos así concluimos la semana 18 del 2024. Tengo un par de cositas que contarles lo primero las noticias buenas bueno sé que he estado un poco perdido que los videos no están llegando en la semana correspondiente pero a partir de esta semana nos normalizamos van a tener su video por semana de los juegos de esta semana super importante además de esto tengo que comentarles algo que quizás no es tan bueno yo no diría que es malo y es que voy a dedicarle menos tiempo no sé si dedicarle menos tiempo sea la forma correcta de decirlo pero lo que voy a hacer es que ahora voy a cubrir menos juegos por semana de hecho el cuerpo principal del video ahora va a tener máximo 10 juegos esto quiere decir que ya no voy a estar haciendo un top 15 un top 20 un top 25 que es una burrada hacer eso al día de hoy esta decisión tiene varias razones de ser la primera es que quiero dedicarme a otros formatos desde hace muchísimo tiempo he querido dedicarme a ensayos a reviews que no son tan buenas pero bueno creo que puedo mejorar y además quiero dedicarme a videos evergreen a recopilaciones con mayor alcance porque qué pasa con estas recopilaciones que se ven durante las primeras semanas pero después mueren este tipo de videos no me reportan nada a largo plazo y si quiero crecer si quiero llevar esto a otro nivel realmente tengo que empezar a pensar de cómo hacer esto rentable y esa es la palabra rentable entonces bueno es básicamente por eso es que estoy tomando esta decisión no voy a bajarle la calidad a los videos semanales simplemente voy a cubrir menos juegos por semana máximo 10 las menciones honoríficas muy por encimita y voy a tratar de suprimir el espacio de rezagados aunque nuevamente creo que está bastante difícil y bueno muchachos si tienen alguna recomendación dejarlo en la caja de los comentarios si les ha gustado el video un enorme pero enorme pulgar arriba no saben cuánto ayuda esto y cuánto motiva además que es más importante aún y si son nuevos en el canal suscríbanse que semanalmente estamos trayendo videos relativos a la escena independiente un millón de gracias por ver el video hasta acá muchachos en verdad que sí nos vemos la semana que viene cuídense un montonazo y que la fuerza los acompañe ¡Gracias por ver el video!